Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de donde estéis. Hoy es un día muy grande en mi casa, es el Santo de Milka, y quiero hacerle un pastel, pero sin azúcar. Y os voy a enseñar los ingredientes que voy a utilizar. Espero que algún día lo hagáis. Sin azúcar, sin harina. Voy a enseñaros los ingredientes. Vamos a utilizar 3, 4 en este caso. Plátanos muy maduros, que nos sirven porque no se tiran. Un vaso de leche, 10 gramos de levadura, en este caso, coco rallado en 250 gramos, y una cucharadita de descafeinado, un café. Y, en este caso, 8 huevos para hacer el pastel. Y ahora vamos a empezar. Con las manos bien limpitas, vamos a sacar. Y, en este caso, vamos a hacer para hacer un pastel. No, no. Una cucharada de café Pondremos coco, 250 gramos, que es el sustituto de la ave Le vamos a poner un vaso de leche Le añadimos 10 gramos de levadura Le vamos a poner un vaso de leche 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 Os quiero decir que por favor si no estáis en mi canal, que es muy bien vuestro Que por favor os suscribáis, ¿vale? Estoy súper encantada y muy agradecida por todo Le vamos a poner un vaso de leche Y una vez que sea caliente Pondremos muy poquito, así Unas gotitas de aceite, muy pocas gotitas de aceite ¿Vale? En mi caso estoy utilizando aceite de oliva Y unas gotitas ¿Vale? Así Muy poco Lo dejamos casi caliente Un vaso de leche Y un vaso de leche Y... Lo ponemos y... Esto... Lo ponemos en leading Lo ponemos en lengua La vamos a poner el pata Y... Y luego el vaso de leche En un vaso de leche Lo ponemos en lengua Lo ponemos en su lugar En un vao Olvido Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y también tengo aquí mantequilla. La mantequilla de 200 gramos. Voy a utilizar 150 gramos. La mantequilla de 200 gramos. La mantequilla de 200 gramos. Y también tengo aquí mantequilla. La mantequilla de 200 gramos. Así que queréis saber cómo lo he hecho. Es irmigo, ¿vale? Vamos a ver. 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 Este canal tan maravilloso que es mío y vuestro. Estoy súper contenta. Este pastelito pues lo hago a la nena para el día de su santo. Y ya nos estamos acostumbrados. Llevo unos meses intentando perder kilos. Y la verdad que los que logran estoy súper contenta. Vamos a ver. Vamos a gastarlo todo. Bueno. Creo que así está. Bueno. Mi hija me dijo que quería para decorarlo con unos... ¿Cómo se llama? Arándanos. Unos arándanos, ¿sí? Y le vamos a poner unos arándanos por aquí. Pues así queda decorado. Ahora lo vamos a meter en la nevera unas cuatro horas o tres horitas para que esté rico. Para que repose. ¿Vale? Y os lo enseñaré. Pues vamos a cortar. Este pastel, como decía, que lo pude comer todo el mundo. A ver cómo nos ha salido. ¿Vale? Una gota de azúcar. ¿Vale? Vamos a... Yo soy muy mal cortando pasteles. Así que vamos aquí. ¿Vale? Sí. 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 Vamos a probar el pastelito. Ah. Ahí está. Ahí está. ¿Tenéis que olerlo? Mmm. Mmm. Está buenísimo. Bueno, mira. Qué bueno que está. Está en su punto. Ni dulce. Ni nada. Porque aquí no hay ni una bruta de azúcar. Buenísimo para todos. Y os doy las gracias a todos. Suscribiros a este canal que es mi y vuestro.